Música Bien, seguimos en Claramente Clave, seguimos charlando con distintos candidatos. Antes hablábamos con el de Urias y el de Suances y ahora nos vamos a hablar con el que, aunque oficialmente no lo sea, lo será mañana, el candidato número uno por el Partido Regionalista de Cantabria al Congreso de los Diputados. Porque él aún todavía es consejero de Obras Públicas y Viviendas, José María Amazón. ¿Lo he dicho bien? ¿Me he expresado bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, la candidatura es el lunes, mañana cesó mi puesto de consejero. Y ya pasa a ser oficialmente oficial. Sí, oficialmente sí, porque ya estoy elegido, pero las candidaturas se presentan en la Junta Electoral el lunes. Bien, aclarado todo esto, ¿quién es José María Amazón? Bueno, pues hombre, la gente me conoce bastante bien. Yo soy una persona que llevo mucho tiempo de consejero de Obras Públicas y Vivienda. Desde el año 95 estoy metido en política, empezando con Miguel Ángel Revilla como director general de carreteras y secretario general de la consejería. Y a lo largo de estos años, pues me he ido implicando cada vez más en la política, porque inicialmente no había tenido antes ningún contacto largo, salvo una pequeña etapa en el año 91 en el gobierno de gestión, que me llamaron para ser director de servicios generales en el año 90-91. Seis meses que duró aquello. Y por otra parte, pues yo soy funcionario del Estado, pertenezco al Cuerpo de Administraciones Civiles del Estado y de profesión soy ingeniero de caminos, canales y puertos. He trabajado previamente en la empresa privada. Yo he trabajado en el sector de la construcción, en empresas importantes y también en el sector de servicios, como delegado de alguna gran empresa multinacional y luego ya hice las oposiciones al Estado, ya con cierta edad, porque ya las hice con 38 años, casado, pero bueno, me puse a trabajar, a estudiar. Yo siempre he tenido una inclinación y una vocación por el servicio público. Siempre me ha llamado la atención y desde joven, pues siempre me he preocupado de las cuestiones sociales, de las cuestiones políticas y decidí dejar la empresa privada y entrar en el sector público. En ese momento es cuando hice las oposiciones y luego me fueron llamando, porque cuando me llamó Miguel Ángel Revilla no me conocía de nada, pero bueno, le hablaron de que yo tenía un perfil que era lo que él necesitaba y di el paso adelante, porque como digo, como yo siempre he estado bastante implicado en estas cuestiones, en el momento en que me llamó, pues es como te dice, en vez de hablar tanto, ahora mojate y ven aquí a arreglar las cosas, porque yo había sido muy crítico con algunas cuestiones, sobre todo del gobierno anterior, de otras etapas, y claro, en ese momento recibes la llamada y entonces realmente yo le dije claramente que yo en aquel momento le dije, oye, yo no soy político ni estoy en el Partido Regionalista, y dice, no, no, no importa, yo necesito una persona de tu perfil, y acepté, y luego ya me impliqué en la política, en el Partido Regionalista, y por supuesto ya soy militante, he sido, en fin, diputado, una trayectoria bastante pública, con lo cual en ese sentido se me conoce. Y esto es un resumen de la última etapa de mi vida, de la juventud es otra historia. ¿Cómo encontró Cantabria y cómo está ahora? Bueno, pues nosotros, cuando empezamos en el año 95, y Miguel Ángel me llamó para, cuando él era consejero de Obras Públicas y yo director general de Carreteras, y secretario general, la verdad es que encontramos, más que hablar de Cantabria, puedo hablar de cómo encontramos la administración. La administración en aquel momento de la Comunidad Autónoma era caótica. Habíamos pasado una etapa del presidente anterior, que acabó además siendo inhabilitado, en la que no había organización, no había procedimientos. Las carreteras y las obras públicas estaban totalmente abandonadas después de muchos años de desinversión. Y entonces lo que decidimos fue establecer un plan, hacer un plan de carreteras, hacer una ley, y luego procedimientos dentro de la administración en materia de contratación, en materia de subvenciones, la organización del esquema organizativo. Y yo, en esto, pues, Miguel Ángel confió en mí, y yo creo que hemos ido mejorando mucho, especialmente en la Consejería de Obras Públicas. Yo ya te digo que en aquel momento Cantabria estaba poco organizada. Por lo menos, lo que son las instituciones, las que son las instituciones, eran relativamente nuevas, y estaban no muy consolidadas. Entonces, a lo largo del tiempo esto ha ido cambiando, no digo que sea por mi parte, yo solo me refería antes a la materia que yo llevaba, pero en general, las instituciones se han ido consolidando, los ayuntamientos, el Parlamento, todo lo que hay alrededor se ha ido consolidando, y en estos momentos tenemos unas instituciones sólidas. También es cierto que ha habido un auge y una, digamos, una punta en lo que es la política y el prestigio de los políticos, y sin embargo, luego ha entrado en decadencia, y entonces llevamos unos años en los que lo que es la política y el prestigio de los políticos ha empezado a bajarse, y yo creo que la gente tiene cierta decepción con la clase política, en general, de una manera injusta, porque en la política hay muchísima gente muy valiosa, y se trabaja mucho, y lo saben, cuando llegan los que han estado en la oposición, al gobierno, o cuando llegan al Parlamento, dice que no es tan fácil. Pero sí es cierto que la imagen pública de la política y de los políticos se ha ido deteriorando, y en estos momentos no está, pues, en el momento álgido, por decirlo de una manera. Por eso digo que Cantabria, yo creo que en ese sentido ha tenido, en la parte política, pero en la parte económica ha tenido una mejora sustancial. A lo largo de estos años, sobre todo en los primeros años de la autonomía, yo recuerdo que para celebrar los 25 años de la autonomía, en un estudio del Banco de Bilbao, que tiene su centro de estudios, es muy prestigioso, hablaba de cómo habían evolucionado las comunidades autónomas, y Cantabria, en aquellos primeros 25 años, había ido muy bien porque el stock de capital público había evolucionado muy favorablemente, y entre ellos estaban las infraestructuras, carreteras y comunicaciones, pero también otras, como colegios, institutos, hospitales, y en esos 25 años había subido claramente. Luego, realmente, los últimos 10, ya sabemos que nos ha cogido la crisis por el medio a todos, y Cantabria también ha tenido su crisis, pero yo creo que ya se tocó fondo, y en estos momentos ya llevamos varios años, tres años, otra vez de crecimiento, de mejora de empleo, y, bueno, pues todos un poco preocupados por el futuro de Europa, que siempre nos afecta, porque afecta a España y afecta a Cantabria, pero yo creo que en estos últimos años, y yo hablando de los 24 que he estado en el gobierno, hemos visto una línea ascendente durante los primeros años, y luego descendente y luego ha vuelto a subir. Esto hablo a nivel general, social, económico, y lo que es la vida pública, no solo la política, que la sociedad civil tiene mucho que decir, quizá más incluso que la clase política. Bien, como es habitual, nos acompañan tres compañeros de la prensa, David Laguillo, Jesús Herrera y Andrés Alonso. Cuando quieras, David. Sí, le quería preguntar si los ciudadanos le dan su confianza para ir a Madrid, ¿cuáles considera usted que son las prioridades de mayor urgencia al respecto de su departamento para reclamar en Madrid en obras? Sí, bueno, pues esto ya lo hemos dicho y lo venimos diciendo a lo largo del tiempo. Nosotros creemos que tenemos una carencia importante en infraestructuras y se nos ha ido dejando de lado a pesar de las múltiples promesas que han venido haciendo todos los partidos. Por lo tanto, este tipo de reclamación va a estar en primer lugar. Ahora vamos a poder reclamar, si estamos en Madrid, con fuerza de un voto o dos, o los que sean. Esto cambia radicalmente los compromisos de los gobiernos. ¿Qué se incluye en esto? Pues, por supuesto, el ferrocarril, el AVE o el tren de alta velocidad desde Palencia hasta Reynosa, los tramos de Torre la Vega-Santander que avancen radicalmente, que se ponga en marcha el ferrocarril a Bilbao, el corredor del Cantábrico empezando por Bilbao-Santander. Por cierto, aprovecho que he estado en Asturias la semana pasada, de hecho, me han hecho entrevistas en los mayores periódicos de Asturias, en los dos principales, buscando el apoyo de los asturianos para este ferrocarril del Cantábrico y tengo el apoyo de alguna institución muy valiosa que comprenden que hay que empezar por Bilbao-Santander. Y vamos a intentar formar un lobby del norte de todas las comunidades para que este corredor no se abandone. Aparte de esto, tenemos otras infraestructuras en materia de carreteras, los terceros carriles Santander-Torre la Vega, el de Bilbao, el puerto de los Tornos, terminar el desfiladero de la Armida y distintas obras que vamos a exigir. Y también, por supuesto, la parte directamente económica, como son las aportaciones para Valdecilla, que este año, al no aprobarse los presupuestos, decayeron, y ahí había 22 millones en el proyecto, y también para el campus de Comillas. En fin, toda esta deuda histórica nosotros la vamos a tener puesta encima de la mesa desde el primer momento. Lo primero, Cantabria. Luego, vamos a hablar de más cosas, pero lo primero, estas son unas reivindicaciones que no es ninguna novedad, que lo diga yo ahora porque lo venimos diciendo, pero no es lo mismo pedirlo cuando tú puedes exigir, que pedir simplemente porque los demás pongan la buena voluntad. No vamos a pedir menos que los de los vecinos, pero por lo menos igual. Se ha invertido mucho dinero en las regiones vecinas y no en Cantabria. Pues nosotros queremos nuestra parte proporcional, nuestra cuota. Jesús. Usted lleva ya muchos años en política y unas cuantas campañas a las espaldas, pero por vez primera está al frente de las operaciones. Entonces, como candidato, no sé si hablar de emergencia, porque las elecciones generales no estaban en el guión ideal del PRC. ¿Cómo se siente? ¿Cómo afronta esta responsabilidad importante? Bueno, pues yo con mucha ilusión, tengo mucho ánimo. Una vez superada la primera sorpresa de cuando Miguel Ángel Revilla me llamó para que yo la encabezara, pues ya me propuse ir a todas, a darlo todo y estoy totalmente mentalizado. Y además creo que conforma un equipo de gente que me va a arropar, espero que en Madrid y también en la campaña, un equipo que hemos presentado esta mañana a la prensa, a los medios, y yo desde luego la afronto con mucha ilusión. Yo creo que podemos aportar mucho, vamos a aportar cosas para la región en Madrid. No es un tema personal, no es una ambición personal, pero yo ahora mismo ya asumo el papel que me han comentado el partido. ¿El escaño está al alcance? Yo espero que sí, yo estoy seguro, estoy segurísimo que el escaño está al alcance, pero aspiramos a más incluso, vamos a ver qué opinan al final los cántabros cuando metan la papeleta en las urnas, pero yo creo que no contemplamos otro escenario en estos momentos. Andrés. Vaya por delante, yo felicito al Partido Regionalista de Cantabria, porque creo que el candidato que has escogido es perfecto, porque eres un hombre con una larga trayectoria, intensa, profesional, sin aristas, que no genera prácticamente ningún rechazo, y por eso creo que es una nominación muy acertada. Pero sí pregunto yo, como ha preguntado hace poco algún político de otros partidos, ¿por qué ahora el PRC se presenta a estas elecciones generales y no antes? Bueno, yo creo que en estos momentos es obligado. Primero, es una cuestión de estrategia política y de partido. Habiendo unas elecciones autonómicas y municipales al cabo de un mes, lo que nosotros no podemos es dejar de estar presentes. Hay que estar en la campaña y la gente tiene que tener una papeleta del PRC, porque es que si no vamos, la gente se puede olvidar de que somos casi la primera fuerza de Cantabria. Tenemos un 30% de los votos en las últimas elecciones, al mismo nivel que el Partido Popular, que nos sacó muy pocos votos y solamente un diputado. Entonces, es una cuestión obligatoria. Pero, además de eso, hay otro factor que es el decisivo, más que ya la estrategia del partido, sino que en Cantabria nos hemos dado cuenta, yo creo que todos, que hace falta una representación en Madrid. Porque hemos visto cómo, a lo largo de estos últimos años de esta legislatura, otros partidos que tenían representación, tenían voz y obtenían resultado. Ponemos el ejemplo de Nueva Canarias, que consiguió grandes inversiones, incluso otras cosas, como que un canario viaja a la península por 26 euros, cuando un peninsular para ir allí le cueste 10 veces más. Bueno, esos son logros que han conseguido los diputados de Canarias a lo largo de las negociaciones que han ido teniendo, tanto en presupuestos como en elecciones. Estamos viendo que el partido nacionalista vasco, el PNV, también, cuando pide su voto, también exige sus contrapartidas. En Galicia tiene su propio partido, el bloque nacionalista. En Asturias, Foro Asturias, se une al PP, pero también consigue cosas para Asturias. En fin, esto yo creo que es la razón fundamental. Nos estamos dando cuenta de que, independientemente de la defensa de España, que siempre tenemos, de la cual, si quiere, podemos hablar, hace falta una voz que represente los intereses de Cantabria únicamente y exclusivamente en el Congreso. Y esto es el motivo último de la decisión. Y yo espero que muchos la compartan. O sea, que son dos razones que hacían prácticamente obligatorio presentarnos. ¿Cuándo cree usted que Cantabria recuperará la normalidad total en cuanto a las infraestructuras después de las terribles inundaciones que hemos vivido? Bueno, la normalidad total, hay algunos... En lo que es en materia de carreteras, a corto plazo, la vamos a terminar. En estos momentos, todas las pequeñas reparaciones, pequeñas entre comillas, no tan pequeñas, muchas están terminadas. Hay carreteras que tienen pasos provisionales. Tenemos algunos argallos importantes, como el que fue en Fuente D, que ya está casi solucionado. Tenemos el de Ruente, que ya damos paso a todas... Continuamente, salvo las interrupciones motivadas por la propia obra. Tenemos también alguna pendiente importante en Arenas de Iguña. Pero, en general, la normalidad, en muy corto plazo, la vamos a tener. Y luego, por otro lado, estamos colaborando con algunos ayuntamientos, también, en pequeñas actuaciones, y no tienen medios para eso. Luego, en la materia de otros sectores que no me afectan a mi consejería directamente, como agua, también se está avanzando. Y luego, hay mucho deterioro que, claro, naturalmente está en manos de compañías de seguros porque afecta a bienes privados. En fin, yo creo que la normalidad, en estos momentos, se puede decir que está casi, casi, excepto en estos dos temas puntuales que he dicho, en el Valle de Cabo Hernio. ¿Tener representación en Madrid nos hubiese servido de más ayuda? Bueno, en estos momentos estamos pendientes de que el Gobierno conteste y haga un decreto de desarrollo del decreto ley que estaba en vigor, mediante el cual hemos ido solicitando las ayudas, al menos del 50%. Lo que sí estamos es intentando exigir al Gobierno que cuanto antes las apruebe. Estando en Madrid, pues hombre, yo creo que si no se ha hecho antes, pues estaremos a tiempo en la próxima legislatura de exigirlo, como se han hecho en otras regiones, porque estos daños causados por inundaciones pues han finalizado con declaraciones de emergencia o de zonas catastróficas. En fin, yo creo que tampoco vamos a arruinar al Estado. No estamos pidiendo cientos ni miles de millones. Nuestras cantidades son modestas para el Estado, importantes para nosotros, pero modestas para el Estado. El discurso regionalista de reivindicación al Estado de la larga deuda histórica con esta comunidad, puede ser que tenga dificultad de calar en el ciudadano en unas elecciones generales probablemente muy marcadas por el asunto de la unidad de España, el cadáver de Franco, el frentismo de la izquierda y la derecha. ¿Creen que habrá hueco para el debate específico sobre Cantabria en las elecciones? Hombre, yo creo que habrá hueco y nosotros vamos a procurar que esté en la primera línea del debate. Está claro que los grandes partidos van a intentar canalizarlo y capitalizarlo para que sea un debate a dos. Hablando del PP y del PSOE, los demás también todos van a intentar capitalizarlo. Y es cierto que nosotros no vamos a estar en los telediarios, ni vamos a estar en los debates de los líderes nacionales. Pero el debate en Cantabria sí va a existir y nosotros vamos a encargarnos de recordar a la gente que no estamos eligiendo un presidente de gobierno, no estamos eligiendo ni Pedro Sánchez, ni Pablo Casado, ni Rivera, ni Pablo Iglesias. No, nosotros estamos escogiendo los cinco diputados de Cantabria, que son los que están en las papeletas. Y los diputados escogerán al presidente de gobierno. Pero el que pone la papeleta aquí está escogiendo el representante de Cantabria, que va a estar durante cuatro años en el Congreso tratando de todo. No solamente del primer acto que es nombrar un presidente, es que luego va a haber leyes, va a haber presupuestos anuales, va a haber muchas normas. Hay un tema de financiación, va a haber muchos temas importantes. Y nosotros vamos a defender a Cantabria. Los demás partidos ya hemos visto que sus representantes de Cantabria, de la región, como les pasa en otras provincias, al final siguen la disciplina de voto. Y si mañana en la financiación autonómica Cantabria sale perjudicada, pero en Madrid le dicen que tiene que votar porque hay pacto con Galicia o con otros, sigue la disciplina de voto. Nosotros no. Por eso el debate, yo creo que nosotros vamos a intentar traerlo aquí. Y no vamos a escurrir el bulto de los temas nacionales, porque nosotros no escurrimos el bulto de la unidad de España, ni del tema de Cataluña. En esto lo tenemos muy claro, y Miguel Ángel Revilla siempre lo ha dicho. Nosotros ahí siempre hemos defendido a España, la unidad, la legalidad y la Constitución. Y hay que respetar la legalidad, hay que respetar la Constitución. Y con eso, la consecuencia, es que hay que respetar la unidad de España, los procedimientos y las instituciones. Porque antes dije lo de las instituciones. Una de las cuestiones clave en el desarrollo de los países es unas instituciones serias y sólidas. Los países son desarrollados, lo primero que les falta son que no tienen instituciones. Pero en los países desarrollados tienen unas instituciones sólidas, permanentes, e incluso, no cambiando los gobernantes, incluso pueden ir contra los gobernantes, como estamos viendo casos como en Estados Unidos, que a pesar de que el presidente quiera algo, tiene que pasar luego sus filtros de sus senados, sus congresos. Y eso nosotros siempre lo estamos defendiendo. Queremos mantener el prestigio de las instituciones, que es fundamental, a pesar de que haya una ola en contra, en algunos grupos, en algunos partidos, que son incluso antisistema, que en el fondo son unos irresponsables, porque no hay cosa peor que el caos. Y al final son los que siempre salen más perjudicados. Cuando fallan estos colchones, los más perjudicados son los más débiles, son los más modestos, son los más pobres. Esto les defiende el Estado, les defiende que haya leyes, que haya una seguridad social, en fin, que haya una representación de verdad clara. Ese yo creo que debe ser el mensaje que se tiene que dar durante la campaña electoral, porque el ejemplo claro, que antes lo decía de Nueva Canarias, es decir, un solo diputado, lo que ha conseguido en Madrid, pues aquí hay que, el mensaje yo creo que debe ser, que tiene que ser la voz de Cantabria en el Congreso del Partido Regionalista. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo hoy lo he dicho, dije, es que los cántabros, si lo pensamos bien, tenían que votar al PRC. Toda Cantabria tenía que votar al PRC. Para que no se pueda perder esta oportunidad. Recordar que estamos hablando con José María Mazón, quien va a ser candidato número uno por el Partido Regionalista de Cantabria al Congreso de los Diputados. Una pregunta y nos vamos a la publicidad. Usted como miembro del Gobierno de Cantabria, ¿se ha sentido alguna vez defraudado con el Gobierno Sánchez? Hombre, pues muchas veces. En el poco tiempo que ha estado, el señor ministro Ábalos vino aquí y confirmó todos los proyectos que estaban en la agenda del anterior ministro, que también estaban en la agenda. Muchos no se llegaron a plasmar, pero los confirmó, se marchó, y yo creo que se fue por toda España confirmando todo lo que había dicho el ministro anterior, pero los hechos son que aquí no se avanza. Que si te he visto no me acuerdo. Efectivamente. Es muy fácil decir que sí, 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 yo asumo todo, porque claro, no han dicho la verdad. Bien. Nos vamos a la publicidad. Venimos ahora a seguir conversando con José María Mazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!